El presidente de la Cámara de Comercio de Portomón, Carlos Estangue, advirtió sobre los graves efectos que tendrá la ya extensa paralización de los funcionarios públicos. El tema, dijo, es muy grave porque está afectando al turismo y al comercio. Y nos llama mucho la atención que no exista un poco de consenso, entendiendo normas claves, que no se puede pedir más de lo que se puede pagar. Hoy día seguir endeudando al país, entendiendo que se necesita una mejora de remuneraciones, pero hay que hacerlo en crecimiento, hay que hacerlo en forma responsable. Si seguimos deteniendo al país, lo más probable es que se pierdan cargas, que no se reciban remesas de importaciones. Y esto puede ser tan grave como que empiece a aumentar la cesantía en los privados. Estangue recordó que cada reajuste, impuesto y bono lo pagan todos los chilenos, por lo que si ese dinero no es reinvertido en lo que se necesita, el futuro se observa complicado. Así que llamamos por favor al entendimiento, entendemos que todo el mundo necesita mejorar sus remuneraciones, pero eso se hace solamente con crecimiento. Si no tengo dinero, no puedo repartir, tengo que ser responsable. Además, agregó, la imagen del país está siendo perjudicada, por lo que ello puede afectar seriamente las exportaciones.